hola tan feliz me hacen y recordar todos los días este y es que mi ordenador me esta tirando un poco estoy streameando dando cosas que os grabo esto y 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 ahora no es el ruido de mi corazón latiendo por ti porque ese ruido a lo mejor al mejor peta eso hace y 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 bueno a ver valoré pero valoré muy tarde y 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.